León ocupa el primer lugar a nivel nacional con mayor número de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza. Del 2010 a la fecha ha incrementado en un 26.3%, una situación similar a lo que ocurre en todo el estado de Guanajuato, ya que el mismo sector de la población vive en condiciones de pobreza, ya sea moderada o extrema, lo cual equivale al 45.9% del total de niños y niñas. En 2023, el número de quejas recibidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato aumentó en un 123%. Sin embargo, solamente se emitieron 59 recomendaciones. La mayoría de ellas son expedientes de años anteriores. Esto lo informó Vicente Esqueda durante su informe anual de actividades. La Secretaría de Salud a nivel federal hizo un llamado a todas las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel de atención, públicas y privadas, a verificar el cumplimiento de vigilancia epidemiológica y de diagnóstico por laboratorio ante la detección de casos importados de sarampión. Hasta el momento, la Secretaría de Salud a nivel nacional ha confirmado 859 casos positivos.